¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su curso de Metodología de la Investigación. Hoy vamos a hablar de los diseños de investigación mixta. Como sabemos, una investigación mixta es aquella en la cual tenemos un componente cuantitativo y un componente cualitativo al mismo tiempo. O sea, una variable cuantitativa y una variable cualitativa puede ser al mismo tiempo. Para ello, necesitamos, si tenemos un enfoque mixto, entonces necesitamos un diseño mixto. Y los diseños mixtos básicamente se clasifican en tres grupos. Primeramente, los secuenciales. Como dice su nombre, es una secuencia. Podemos, en el ejemplo que tienen en la pantalla, empezar, por ejemplo, con la variable cualitativa y luego continuar con la cuantitativa. Puede ser, trabajar toda la variable cualitativa y después la cuantitativa. Eso sería un diseño secuencial. ¿Ya? Ahora, podremos trabajar también un diseño de triangulación concurrente. Concurrente significa que los dos componentes se trabajan al mismo tiempo. ¿Ya? La variable cuantitativa y la variable cualitativa se trabajan al mismo tiempo, se obtienen los datos al mismo tiempo y luego se interpretan. ¿Ya? Se organizan, se analizan juntos, se ensamblan. ¿Está bien? Entonces, este sería un diseño concurrente. Le llaman triangular concurrente. ¿Ya? Luego, el tercer bloque de diseños mixtos son los anidados. ¿Cómo entendemos los anidados? Cuando una variable está encapsulada por otra. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, en el primer ejemplo tenemos ahí que una variable cualitativa está encapsulada por una cuantitativa. Por ejemplo, que fuera el nivel de capacitación, variable cualitativa, ¿no? El nivel de capacitación. Ya está. Cualitativa. Esa variable estaría encapsulada por la cuantitativa, que por ejemplo sería el costo de las capacitaciones que se tienen que solventar. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Una variable cuantitativa estaría encapsulando o condicionando una variable cualitativa. Esos son los diseños anidados. ¿Ya? Entonces, miren. Tenemos en este aspecto de los diseños mixtos tres grupos. Los secuenciales. Los concurrentes, que son los que se trabajan las variables al mismo tiempo. Y los diseños anidados. ¿Cuándo? Cuando una variable está encapsulada por otra. En este caso, tú puedes empezar a trabajar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Dependiendo de cómo el investigador se siente más cómodo para empezar la investigación. Siempre teniendo en cuenta que estamos pensando que una variable esté encapsulada por la otra. ¿Ya? ¿Estamos bien? Les invito a determinar muy bien el diseño con el que van a trabajar. Si vas a trabajar con un enfoque mixto, entonces coge un buen diseño mixto, un diseño de investigación mixto, que te permita desarrollar con tranquilidad tu investigación. Y no pierdas de vista siempre el problema que has planteado. La investigación se desarrolla para resolver, para responder la pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces, quedo a tu disposición. Gracias por tu atención.